Un mes después de haber sido elegida alcaldesa de Ibagué, Johanna Aranda adquirió una lujosa camioneta Mercedes-Benz referencia GLE 450 híbrida modelo 2020 y avaluada en cerca de 300 millones de pesos. Según el certificado expedido por el Registro Único Nacional de Tránsito, Aranda es propietaria del vehículo de alta gama desde el 27 de noviembre del año 2023. Una fuente de altísima credibilidad le aseguró al Olpato que la camioneta se le habría entregado a una persona interesada en celebrar contratos con el municipio una vez tomara posesión del cargo. No obstante, durante los 15 días de esta investigación no ha sido posible aún unir los hilos conductores entre el hombre que entregó la camioneta y la contratación de la alcaldía de Ibagué. Sin embargo, la fuente manifestó también que se harían contratos a través de empresas o fundaciones para que no relacionen los nombres de los particulares que están detrás del millonario regalo. Como la alcaldesa Aranda cuenta con una flota de vehículos oficiales para sus desplazamientos, la camioneta Mercedes ha sido utilizada por su marido, Juan Arturo Gutiérrez, quien aprovecha su amplio tiempo libre para encargarse de las compras de la familia. Gutiérrez ha estado en almacenes de decoración cotizando tinas para el baño de su casa en el Vergel y hasta en tiendas de ciclismo. Precisamente, delante de un periodista del Olfato, Juan Arturo Gutiérrez estuvo preguntando por cuatro bicicletas de alta gama, dos de ruta y dos de montaña, avaluadas en cerca de 200 millones de pesos. Si Juan Arturo Gutiérrez y Joan Aranda estuvieron sin trabajo un año y medio, ¿de dónde sacaron los 300 millones de pesos de la camioneta y los 100 millones de pesos que ambos aportaron para la campaña según los documentos del CNE? Estas eran algunas de las preguntas que tenía preparada la redacción del Olfato para una entrevista con la alcaldesa, pero no se pudo concretar pese a que se solicitó durante toda la semana. Una vez la mandataria y su marido se enteraron de esta investigación, procedieron a vender la camioneta. Un reportero de este medio se hizo pasar por comprador y así se obtuvieron las fotos, el video y los datos del vehículo. La venden en 280 millones, tiene 32 mil kilómetros y está muy bien equipada. En esta investigación también revelamos el misterioso negocio de la casa que adquirió la pareja en el exclusivo sector del Vergel. ¿Compraron un gangazo o distrazaron la transacción para evadir impuestos? La respuesta la tendrán las autoridades. Lea el artículo completo con los soportes y las evidencias en www.elolfato.com